Es el día del reto en contacto deportivo y hoy se lucha en la punta de la Liga MX. Dos grandes del fútbol mexicano chocan en la última fecha de clausura 2014. Cruz Azul contra Pumas. Nombre Talía Pelayo, edad 23 años, equipo Cruz Azul. Fortaleza Chica Cruz Azul, buen toque de balón. Y una buena voz de mando. Hola amigos de Contacto Deportivo, yo soy Talía Pelayo y vengo representando a la máquina celeste del Cruz Azul. Apóyeme con el hashtag que aparece en la pantalla y arriba el Cruz Azul. Nombre Pamela Ruiz, edad 26 años, equipo Pumas. Fortaleza Chica Pumas, defensa fortalecida y un ataque que da miedo. Hola, ¿qué tal amigos de Contacto Deportivo? Mi nombre es Pamela y vengo representando a los Pumas. Y apóyeme con el hashtag que aparece en su pantalla y arriba Pumas. Venga. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 En medio de la prueba acuática, la competidora de la máquina se ve obligada a bajar el ritmo. ¡Suscríbete! una verdadera nadadora suerte para los pumas pamela toma el tobogán a máxima velocidad y se ve decidida a ganar el reto la competidora de los pumas parece tener un ritmo más lento al nadar pamela se detiene pero sigue luchando por el triunfo la chica pumas hizo su máximo esfuerzo pero no fue suficiente después de poner a prueba la adrenalina y destreza al máximo nuestro pronóstico en contacto deportivo es cruz azul vencedor